Ahí te lo deje, quédate cerca Aja Emplacemento de metrallera pesada dice Ok ¿Hacia dónde? Ah, hacia donde la dejé apuntando, de momento Ok Tiene mala puntería del cajón, ¿oíste esta cosa? No, para mí yo creo que el problema es entre la bota y el cajón Entre la bota y el cajón Viene algo grande parece ¿Venía? Sí Da igual que gato chico cuando le pasan el celular, weón Sí Literal Lo malo es que no se puede mover O sea, no se puede llevar a otra parte Hay un puto rino por allá Y no... Sí, lo veo No tengo... Ahora sí parece Ahora sí Tiempo estimado menos 30 segundos Pidiendo ataque orbital Estamos esperando la lanzadera, ¿no? Sí Ah, acepto El pelican Despejad la zona de aterrizaje Vienen por acá, bicho Estoy necesitando apoyo aéreo Aquí el pelican Veo la zona de extracción Ok Ah, se le acabó la munición Vamos Ok Uh, sube, 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 sube Voy El puto rino Puto rino Gracias a las dosis de permitir Esta zona quedará a salvo de la plaga de bichos Para siempre Bueno, pero se leó bien No caché mucho cómo es el tema de la torre, pero... Ya, vamos Yo ya capté O la misión se... Ya caché cómo hay que hacerlo, así que... Ahora sí te ayudo Te explico La torre principal Ajá Alrededor Tiene una especie de panel amarillo Ya El panel amarillo es parecido a ese panel Que a veces activamos cuando estamos subiendo una antena en las otras misiones Hay que girarlo No Hay que activar el panel Ya Activar la torre Ok Ya Una vez activada la torre Los otros tres pilares Ya También tienen sus paneles Pero sus paneles están alrededor de la torre No tan cerca Sino que hacia los costados Ya Hay unas mini plataformas Que tienen al costado Ok Y hay que hacer lo mismo Y proteger a esa torre Ok Bueno, a ver si me toca hacer alguna Si vos Vamos a erradicar huevos y ahora Si Vale, perfecto Entonces 52% Menos mal Ok Erradicar huevos Vamos Creo que ahora casi todas las misiones son de erradicar Si Iniciando propulsores orbitales Por fin Podobadas Orbita sincronizada Por aquí no Por acá Buena zona Buena zona A ver Vamos a ponerme el láser O mejor me pongo bombardeos a estos locos Bombardeos locos Si mejor Bueno A ver Ponto el corazón Si Ya tengo el corazón Lanzamiento de cápsula Head inicial Let's go Llego el rifle de francotirador Buena Ahora si me aparecen los amigos conectados Hubo un parche el día de hoy Si Se nota Hubo un parche Entonces Estaba leyendo que dentro de las cosas que arreglaron Era eso Ya Aparte de las cosas que colocaron ahora Y el día Cuánto estamos hoy día A 12 de marzo Ajá En dos días más Sale el otro parche grande Con las armas nuevas Si Debe ser buenísimo El rifle de francotirador Pero de la versión premium Capaz que tenga incendiario Algo así Capacito Ahora estoy juntando Supercredito Para ver si me cojo el pase Ajá Mira Aquí te lo tengo Contacto de una aquí abajo Si bueno Estaba entiendo ¿Por qué? Porque antes Mira Hay enemigos Se hagan cerca Ahora hay Contacto Si Se pega Se pega Se pega Muerto Coño Estas vibraciones Fastidian El El apuntado Bien Yo sigo arriba A tu también Quedamos Bataleando Mira Hay un invisible Dale De lejos Voy Voy Sí Pero sigue vivo Y no tengo Ahora Coño Coño Viene para acá Recargando Recargando Vamos Tengo los huevos en vista Casi lo mato Como aguanta El maldito Creo que vamos A la misión principal Voy ¿Tienes buena visibilidad Desde acá? Eh Sí Sí Tengo visibilidad Para darle Dale Dese me gales Nomás Buena ¿Crees que traiga Atención por acá? No Dale Nomás Tu Dale Nomás Recargando Dale Luego Le posiciono En otro lado Sí Oiga Hay otra Buena posición ¿Quién se murió? El otro Pero fue morirse solo Así que trae tiro Está bien No lo pido Solo y tiro Para rengarse Sí Voy con el arma normal ¿Oíste? Vale Voy a tirar una arma acá Cerrar ese hoyo Ah ya Salta y greco Go Contacto Ya limpiamos la zona Descárgate de lo de la de izquierda Yo me descargo a la derecha Ok Hay un hoyo Esto Ah No tengo granadas Me la gasté cuando estaban arriba Ya murió Ahora Hay otro Ah Sí Cuidado con cruzarte Sí Voy Salta ahí Acostado tuyo Reco Uh Estoy lleno Última recarga Me ronentizo El cabrón Igual Vamos a atacar Ahora voy a pedir al weón Pídelo ahí En el lío Sí Munición Va a pedir Abastecimiento Ok Se murió Ok Ok Joder Está lleno aquí Por acá Voy Mira otra vez se fue solo el perla este Sí Déjalo Que traiga la atención de todos los enemigos hacia él Si lo matan voy a hacer lo mismo de recién Sí Y solamente voy a pedirlo cuando nosotros necesitamos apoyo Claro Si no No Vale voy atrás de ti Vale Vale Revisando todo el equipo Voy a pedir munición Porque no tengo munición para El amarillo greco es como este Ya Ya Hay que estar al otro lado Sí Algo así imagine ¿Qué tal weón? Quíratelo ¿Cómo me lo quito? Puto el weón No se quito a pelo Algo más por culo Lo regalo weón Ya no lo quiero Pues sin querer ¿Viste? No sé No lo sé No lo sé No te creo Estoy buscando Munición Le digo No hay intención de querer Usurpar Ay no hay munición Greco el usurpador Rebastecimiento ¿Sabes qué? Debe ser que el enfermo este pilló Rebastecimiento La otra parte Y por eso no hay ahora aquí No bueno Yo te dije que iba a pedir Y yo ¿Qué pidió? ¿Y dónde está? No te diste cuenta No quedó atrás ya Ah Joder Yes Me están siguiendo de cerca El problema es que no tengo municiones, ese es el drama Tengo poca margen de acción sin munición Ya pedí por aquí atrás El problema es que no puedo matar a este cabrón A ver si le cae encima la baliza Casi Quise que le cayera encima la baliza Me obligas a pedir al otro también Claro si morí Valió la pena Valió la pena Esto es asqueroso Sí ¿Vienen blancos? No hueón, mortero O meteoro, meteoro Eso hueón, meteoro No puedo ver la costumbre Meteoro Sí Ok Una muestra ¿Qué es esto? Rompedor Pulveriza y reza No, es mejor que tengo yo Voy atrás de ti Ah, este hueón se puso a activar a atraer la atención de bichos Tengo un bombardeo en la mano No, tranqui Guárdalo Ok De momento Guárdalo Ok Se arranca pero está haciendo su pay el padre Así que Dejémoslo como comodín El rifle este gasta munición bastante, ¿viste? Como que Y hay poca munición de él Para allá Entonces sigo Sí, para que crees Te llama tantas cosas Mira que hay munición Pero no gastes granada, coño Lo vamos a ocupar en otro momento Ahora pedimos más Ya tenemos puntos de interés allá adelante Sí Hay dos de hecho De acá al costado también Sí, tenéis razón, güey Ya, pero el otro va por el otro Vamos por este Ok Un nido El solo Me encanta su valentía Acabo de ver, acabo de ver Bombardeo No le dispares Bueno, ya, tirá el bombardeo Pero lejos ¿Dónde está el rino? El rino sigue vivo No por mucho Oye, el cañón este es muy bueno para matar rinos Sí, es bueno Mierda Ya te pido ¿Te mate yo? No No, fue el cañón Solicitando respuestas Ya te pedí Un che cañón Ok Mochila, mochila La agarré Puta cabronazo Pero pide otra pues Más pula Te la regalo de nuevo Mira, este se murió arriba de una muestra parece Sí, pero la sacaron Ah, ya A ese buen va para allá Nosotros venimos para acá Ok Te sigo Parecía un niño buscando su mochila Sí Sí Ya Tunel de bicho Espérate Vivo paquete Espérate ¿Qué vas a pedir? No te muestres Solamente no te muestres ¿Vale? Un orbital brutal Ahí va otro Descargando Descargando Ah, pide uno que está de 80 Sí, sí Ya Hay que moverse Por si acaso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, tengo un bicho acá Me apareció el costado Parece que no está bien Pidido apoyo aéreo Sí Es necesario Joder Se murió Se murió Regalgo A cargo Yo también Oh, llegó uno blanco Sin munición Igual Ah, me mató Cuando estás recargando Trata de saltar Sí Le pidió el otro cabrón Ok ¿Quién pidió una águila? Pidió una águila cerca parece Mataron Ok, te pido Vale Ya te pedí Pesca tus cuestiones Porque anda a recuperarle Sí, estoy tratando de Te dan mucho lo que quieras Te despeo casi todo No sé dónde están mis cosas Sé que estoy por aquí Y tiene que estar Ya, ya lo vi La mochila La mochila de discordia Recoge la muestra Sí, ya la tiré Mira, me encanta Que quedan paraditos Pero sin abdomen Vamos Voy A principal Ajá Mierda Sal de ahí Sí Salí volando Hay una colmena Por aquí parece Sí Se murió el otro Déjalo solo Voy a pedirme un bombardeo ¿A los huevos? Déjalo en la mano Por si acaso Si quieres lanzo a los huevos No Es napal de águila Tíralo ahí Mira Ya Es napal, ¿oíste? Sí, sí, sí Lancé otro Porque ahora vienen enemigos Ah Hola, güey Alcanzo a salir justo de ahí, güey Ya, pero misión completada, güey Debido Vale la pena el bombardeo Me siguen cayendo bomba Solicitud aprobada Desplegando refuerzos Sal Vamos a poner el de bicho Ahí, sí Sí Tengo que buscar mi cosa Ahí te la he marchado Voy Cómo odio a los que escupen Ahí está el túnel Voy a cerrar el agujero Este maldito Sí Ok Falta otro, güey A ver Ah, no Erradicado Vámonos de acá No hay otro Uno blanco Ah, hay varios Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Por acá Te sigo ¿Dónde hay, Greco? Voy Estamos rodeados Morí Tengo una muestra, viste Recógela Ahí a dónde morí Quedan 20 minutos de visión Extracción disponible Me uno a la lucha Que arriba Vamos a llegar Aquí, está bueno atacar Cargador vacío Voy 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 Ah, ahí viene un rino Ven, ven, ven Voy Quise lanzar algo Pero Ah, atrás de mí ¿Pediste un cañón o algo? Sí ¿Qué fue eso? Fui yo Ya veo Por si acaso Ajá Ok Te traigo regalo ¿Más? Atrás de mí Ok Gracias Gracias Coño, está este que me está Ah, estoy rodeadísimo Tire láser Tire láser Si, si, bien Buenísimo Puto láser nos agarró al grande Si ¿Te di? A ver Me equivoqué Esperemos que termine Esperemos que termine Para que ahora ha servido Si, si veo Se murió ¿Qué otro? La gara, la gara, la gara Si, si Vamos a la zona de aterrizaje Vamos, vamos, vamos Ok, se murió Coño Como se escabulla el maldito Ya, vamos Sube, sube, sube Voy Vamos Hay como un deporte De lanzar artillería Al momento de salir Casi puedo oír los chillidos De agonía De los bichos Mientras el termicida Impregna sus tracias Si Cuando el termicida Le llega la tracia Si A ver Falta una de huevos Si 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 Sabes que probé La mochila esta Que es para volar Como el mandaloriano Y no es mala No, si no es mala Sirve para brincar A posiciones así A un terreno alto Y Claro Como andas francotirador Te da una ventaja interesante Claro Lo que pasa es que hay gente Que habla mal De ese tipo de cosas Porque claro Quizás le gusta jugar Más ofensivo No ¿Quién ha dicho Cosas malas de eso? No sé Pero yo una vez vi Nadie Que no era buena Creo que fue el Nico Que dijo Ah, normal Que lo digas Ya 55 A ver si desbloqueé algo por aquí Estratagemas Ataque con MS orbital Minas Sentinela cañón automático O mejor ahorro Para la bomba De 500 kilos Voy a ahorrar Para la bomba De 500 kilos La pequeña A ver A ver Voy a Probarla en una misión Si no Una rompedora incendiaria Con más cargador Es la que se nos viene Bueno La que se me viene Más adelante Aquí en el Ah, pero me faltan puntos Ahí Me pedí una cosa A ver ¿Qué es esto? No No, no puedo pedir nada ¿Está listo? Sí, dale No más Cápsulas gel preparadas Iniciando Procursores orbitales Órbita sincronizada Saca el laboratorio Me parece Cerca el laboratorio Hay un laboratorio A ver Cohetes Voy a pedirme La ametralladora leal Y Una torreta Podría ser O minas Torreta ¿Es la única Torreta que tienes? Sí Ya Dura poco Pero bueno Está bien Para cuando haya Muchos enemigos Sí Igual Primera vez que voy a usar Torreta No la había usado antes Ok A ver Ciego nivel 20 Ayer en la noche Había un compadre Que estaba Haciendo puras misiones De esas pequeñas En las misiones En las que ¿Cómo es que se llama? Creo que Erradicación ¿No? Donde apenas te mueves Sí Farmeando Exactamente Estoy pidiéndome La leal Tiene láser Ok Yo también tengo láser Ok Ok Tenías miedo Que te quitaran La cuestión Sí El laboratorio Está despejado Ahora va acá Ok Te sigo Antes que pidan apoyo Vámonos Ya pidieron apoyo Pedir sentinela Vámonos ¿Estás rodeado? Sí Ya veo La ametralladora Ya hizo lo suyo Pero tienes Ah Tienes este ¿Ya? Sí Vámonos Vamos Ah mira La ametralladora Hizo bien trabajo La torreta Hay que darle apoyo a este Vamos Ven Ven Hay que darle apoyo a este A otro compadre ¿Qué está haciendo? Hay un punto Me encontró Una antena Vamos allá Ok Mira hay un punto de interés Hay dos puntos de interés Delante Al lado ¿Tienes uno? Ajá Anda apoyarlo Voy al otro Ok Voy a poner una torre Tengo láser ¿Oíste? Por si acaso Ya No Guárdalo Mientras tanto Solicitando Un centígrido Solicitando un centígrido Solicitando un centígrido Solicitando un centígrido Saltando a granada ¿Qué? Nunca destruiré En la torre No la mantelina Medallas, fuera. Ok, se murió. Listo, ¿ya hizo la misión parece? Sí, yo voy al tiro para allá. Hay otra misión cerca tuya, ¿viste? Sí, sí, síguelo al punto que estoy marcando en el mapa. Que lo siga al punto que estás marcando en el mapa. El punto como azul, güey. Que lo siga a él. Sí, lo voy al tiro para allá. Ok. ¡Recargando! Estoy despejando la zona por eso. Ya veo. ¡Enviando un águila! Ok, se murió. Joder, solicito. Conseguí muestras. Muestra común. Vale. Estoy esperando a que acá se recargue el láser. Si quieren avanzar en el resto, mientras tanto. Ah, joder, estoy rodeado. No. A ver si quiero una perrota por acá. Mato. Chale. Vale, tú vas a pedir conmigo. ¿Iba todo tan bien? ¿Iba? Sí. No dispares. Cuando llegues, aprieta Z. Aprieta Z. Ok. ¿Dónde estás? Ya te vi. A tu espalda tenés bicho. A tu 9. Ahí está. Sí, ya vinieron. No dispares. No dispares. ¿Qué pediste? Torreta. Ah, ya. No dispares. No dispares. No dispares. No dispares. No dispares. No dispares. La torreta se encarga del grandote que tenía tu costado. De los dos grandotes. La torreta se jodió. Pero jodió a grandes. Ahora sí, dispara nomás. Dispara, dispara, dispara. Sí, porque me... Faltó lo otro. Mierda. Ah, el ritmo me pegó. Sal de ahí. Voy a mover el láser. Sí, sé. Mira, abajo hay una cosa. Sí, vos, sí sé. Por eso tira la... Para despejar. Ya veo. Hay un bicho pequeño aquí. Ya, murió. Aquí encontramos. Munición. Medalla. Granadas. ¿Y qué es eso? Una caja. Stings. Ah, mira. Para curarse. Voy a pedirme la ametralladora otra vez. No puedo. Voy a esperar. Ya, de acá avanzamos hacia el primer nido de huevos, ¿ya? Ya. Mira. Contacto hacia adelante. Sí, sí. Contacto al lindado. Camina, corre hacia adelante. Ah, Gray, para. Que el culo, el bicho este. Ah, ya. Mira que hay cosas. Sí, lo sé. Estoy preocupado. Cubriéndote el trasero. Está recogida. Ok. Cuidado, somebody. Sí. Sí, salí. Lento, pero seguro. Bien, güey. Ah, joder. Te ir rodeado otra vez. Estoy. Mierda. Salda ahí, salda ahí, salda ahí, salda ahí, salda ahí. Mataron. Sí, sí. Explosión, dice. Ah, meteorito, güey. Sí. Ok. Cuidado con los meteoros. Última recarga. Sí. Ok, murió. Hay que ver el hoyo ese, porque en el hoyo hay cosas. Sí. No había nada, güey. Yo no había nada más. ¿Seguro? Sí. Coño, qué triste. Siempre en esos hoyos hay cosas. O, hay que darse cuenta si hay alguna puerta o... Sí, había. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Fue el atento, ¿viste? Colmena de bichos a pistadas. Ok. La ametralladora. Ya, vamos a este punto. Otra voz. Mentira, llanto. Vámonos a este punto. Voy. Tengo un armamento por si acaso. No pasó nada. Tengo cápsulas de cohetes águilas de 110 milímetros. Ya, espérate. ¿Tienes algo de larga distancia por casualidad? El rifle francotirador no. Pero tengo los cohetes esos. No, no sirve. Voy a pedirlo ya adelante. Bueno. Viene un rhino. Pero le lancé un láser. Buena. Hay nidos, ¿verdad? Hay esa mierda. Está lleno. Cúbreme. Quédate ahí. Ok. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya te vi. Cúbrete. Quédate ahí arriba. Voy a eliminar ese árbol. Ajá. Voy con amiguitos por allá. Ok. Trata de salir de ahí lo más rápido que puedas. ¿Oíste? Sí, puso una torre para que me cubriera. Sale de ahí. Sale de ahí. Coño. Corre ese acá. Corre ese acá. Mal. Ok. Vamos, vamos por la colmena. Te sigo. Eh, vienen muchos bichos por aquí. ¿Viste? Sí, tranqui. La podemos. Ñeo, un bajazo. Dejé ahí una... Gatling. Puta, cuidado con los disparos. Que hay una bomba gel desactivada. De esas que flotan y están en la tierra. De la que hizo explotar el tozo. ¿Dónde? Cerca mío. Cerca tuyo. Sí, sí, sí. Eso puede ser interesante. Sí, lo sé. Por eso quiero llevar para allá a los bichos. Sígueme, sígueme, sígueme. Ok. Ya de hecho tenemos que... Por acá, por acá. Rostudo, el rostudo. Sí, sé. Ah, joder. Otra vez. Tengo muchos blancos cerca. Sí, lo sé yo también. Pero ven. No puedo. Me voy a inmolar. Me voy a inmolar. Oh, weón. Sí. No te juegan. Oh, no me molé. Quedé vivo. Lancé un montón de granadas en mi posición. Y no me molé. Muy bien. Cuidado, sal de la zona. Sí, lo sé. Esa fue la bomba, ¿no? Sí. Aún así vienen enemigos. Parece que atrás mío, sí. Hay muchos amigos. Antisociable. No tengo nada. No tengo nada. Me encantó ese momento en el que estuve dispuesto a inmolarme y... Pero como que eso no estaba en los planes. Sí. Adiós, mundo cruel. Ah, no. Mira, sigo aquí. No, no, no. No, quiero a los huevos. Sí, sé. A ver. ¿Sale de ahí? Claro, tírame el águila, claro. Te ayudé. Ajá. ¿Aparecer después cuándo? Ah, ya. Son como fósiles. Son como fósiles de un monstruo, pero el monstruo te grita, te grita. Ok. Ah, encontré el nido, güey. Ah, estoy... Me están siguiendo. Que te sigan, que te sigan. Sí. Voy a tirar una bomba de 500 acá. Lánzala, lánzala. Parece que hay un rhino, ¿viste? Porque siento que tiembla mucho la tierra atrás mío. Sí. Ah, mire, aquí hay un nido. Gracias. Voy, voy. ¿Qué pediste? La pequeña. Cargando al vacío. Joder. Sí. Estoy rodeado, Grego. Necesito ayuda acá. A ver. ¿Dónde estás? Ya te vi. Es que yo también estoy rodeado. Y me ralentizaron. No tengo skins. Ya voy, Grego. Espérame. No, muy tarde. Tomás por culo. Espérate. ¿Te vas a inmolar? No. Voy a tirar un rayo. Me necesito apoyo aéreo. ¿Estás ahí? Ah, me aplastó. No tengo skins. Pedí el puto abastecimiento para conseguir skins y ahora no lo puedo sacar porque está lleno de bichos ahí. Ah, morí. Meteorito. Me analizó que aparecen las partes afectadas y que hay dos piernas, un brazo y el tórax. Mano rápida, mano rápida. Solicitud aprobada. Se han lanzado los refuerzos. Pediste también al otro. No me quedo de otra. Está castigado. No me quedo de otra. Coño, pero... Bichos sin honor que atacan por detrás. Ahora un puto rino también. ¿Dónde estás? Tranquilo. Voy con compañía. Tira un vigía. Voy para donde estás. Vale. Ah, ya lo tengo de compañía. Perfecto. A ver. Voy a pedir la leal. Allá, bien lejos. Estás pidiendo un armamento avanzado. Enviando arma de apoyo. Es posible proceder con la extracción. Ok. ¿Estás bien? Sí, vámonos. Sí, vámonos. Munición. Sí, pues la que te... Había expedido antes. Vámonos. Voy. El compadre este va con compañía, parece. Sí, pero ya... Está listo. Sí. Parece que va a llegar antes al punto de extracción. Voy a pedir un bombardeo hasta ese bicho de este. No, 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 güey. Avanza, no más, avanza. Ok. No, güey, ahí... Güey, tan pronto. Si hay un rino, sí. Ok. Si hay un rino, sí hay. Pero no nos ve. Así que... Ah, ese rino. Ok. Atrás. Pero no lo midas. Va a venir para acá. Sí, pero se ha demorado, güey. Dale. No dispare. Sí, ven por acá. Ok. Tengo un bombardeo en mi mano. No te lo preocupes, acá hay una bomba gel. Ah, mejor. Le lanzamos bombardeo a la bomba gel. Acá hay una, güey. ¿Qué encontraste? Hay una nave arriba destruida. Oh, espérate. No te muestras acá adentro. Espérate, voy a tirar a nada. Ok. Ahí está, sí. Hay de todo. Medallas. Medallas. Muestra bombardeo. Steams. Y eso. Ah, mira. Buen momento para disparar a la bomba gel. Oh, bien. Qué bonito fue eso. Sí. Nice. Están pidiendo apoyo. Sí. Buen tiro, buen tiro. Va, bueno. Ok, una aguila ahí para que haga limpieza. Ah, buen tiro también. Sí. Ahora. Pero faltó. No importa. Hay que tratar de colocarse ya los de gran impacto nomás. Uh-huh. Ergo. Vamos a ver, espalda ahí. Ok. Voy a probar esto. Algo lo puse ahí para que se entretuviera. ¿Qué pruebas? Un arma nueva, pero no me gusta mucho. Para ver qué tal se comporta. Entiendo. Tienes un bicho atrás picándote el culo. Raid, no me has visto, ¿verdad? Ok. Yo tengo algo específicamente para Rhinos. Bueno. No importa. Yo también. No importa. Toma de esa. Toma de esa. Toma de esa. Cargador no tiene. Ok. ¿Qué pasó? Ah, me traía ahora ¿Está cargando? Cúbrame Hago lo que puedo Cuidado con el pelícano Sí ¿Se consiguió? Sí Otro escalón Así es Con todo lo que querido Sí Y compilamos un sector Si es que no me equivoco Sí Tenemos ya el 100% Bien Patriotismo excepcional Ocho medallas Hostia, un paso del nivel 20 Estoy bien ¿Me esperas un momento? ¿Vas a poder comer algo mientras tanto? Eh, dale caña Yo también tengo que preparar algo para comer Dale Yo tengo que servirme Nomás tengo las cositas listas ¿Vas a navegar en Discord? Eh, no O sea, sí Pero voy a hacer otra cosa Ya con eso Tenemos ya un video aquí Guapo Dale, dale Vale Pues nada Un beso hasta la noche Ok